Los patrones de vidas y de pensamiento van a reflejarse en tu face, en tu carita, en tu cara. Sí, sí, como tú pienses, como tú ríes, como tú viva, eso lo vas a reflejar en tu cara. No quiere decir que no te ave gente, pero entre más sufrimiento tenga, más en tu cara se nota. Miren la pantalla a la señora. Tras más pensamiento negativo y más pensamiento, más sufrimiento le des al cuerpo, tu cara lo va a reflejar. Entonces, ¿cómo va a ser tu cara cuando sea mayor? ¿Has pensado en eso? Sí, has pensado, ¿no? O has pensado qué pensamiento y qué alegría voy a darle a mi vida para cuando yo me encuentre en esa edad, si Dios quiere, tener una buena cara y tener una buena cara que nos refleje la necesidad, el mal pensamiento, los sufrimientos en mi carita. Porque la cara nota todo lo que tú has pasado en la vida. En la cara se nota, caballero. Es el espejo del alma, tu cara, tus ojos, cómo se notan tristes, cómo se notan alegres. Entonces, ¿qué tienes que hacer? A partir de ahora, si no lo has sido, sé feliz. Mira cosas que te den alegría, sonríe. Búscate, amiga, si no la tienes, búscala. Dios dice que no se puede estar solo. Todos somos el abone, uno con otro, como una cadena. No podemos estar solo. Tenemos que buscar compañía, amistades que se parezcan a nosotras y a nosotros. Entamblemo unas amistades. No le tengan miedo a la sociedad porque te programen que todo es malo, que se roban a la gente. No, no. Invita a tus amigos y si no tienes, ve solo, sonríe. Vete a ver una película en el cine donde te mees de la risa. Cómete la fruta que más te gusta, aunque solamente te queden cinco dólares. Cómetela y disfruta. Tómate el helado que quieres. Camina a la playa, baila. Haz lo que quieras hacer. Sí puedes hacerlo. Te programan para que no lo hagas. Sí que puedes. La felicidad está dentro de nosotros. Fuera no hay nada, está dentro. Búscala, búscala, sonríe. Vive, aliméntate bien. Come mucha ensalada, mucha fruta y sonríe mucho. Dale alegría al cuerpo, Macarena. Bueno, bendiciones, suscríbete a mi canal para que reciba mis notificaciones. Y si te están gustando los videos, coméntalo abajo. Cuando viste mi video, te gustó, sonreíste y te identificaste, coméntame. Los besitos, os quiero. Chao. 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 Chao.